¿Cómo están ustedes? La vez pasada compartimos en Génesis capítulo 6 que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ningún hombre puede vivir contra los deseos de la carne y los rechaza por su propio esfuerzo. La Biblia nos habla que el deseo de la carne es igual a una ola violenta, aunque nosotros mismos nos esforzáramos, si alguien no nos salva, por nosotros mismos no podemos salvarnos. Por eso Jesucristo vino a este mundo para que pudiéramos ser salvos. Amados, ahora estamos compartiendo Génesis capítulo 6. Aquí podemos ver la condición del corazón del hombre. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra, y les nacieron hija que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ese pasaje es muy interesante. El Señor dice, Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor desentrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Si pudiera hacer eso, sería muy bueno. Pero el problema es que cuando el ojo derecho peca, el izquierdo también. Bien, si solamente el pie derecho peca y el izquierdo no, sería ideal. Cuando peca solamente la mano derecha y no peca la mano izquierda, no habría problema, pero realmente no ocurre así. Si va la mano derecha, es lógico que va la mano izquierda también. Así pecamos. Si cortáramos la mano derecha, tenemos que cortar la mano izquierda. Si cortáramos una pierna, tenemos que cortar la cabeza también. Así el hombre tiene que recibir su perdición. Bien, amados, hay muchos animales en este mundo, entre ellos el oso, este quiere dormir, el lugar soleado, el cerdo quiere estar en un lugar sucio. Es así como existe diferencia en el carácter de los animales. Si ustedes tienen deseo de viajar, comer, disfrutar su cuerpo, pero si, en vez de todo eso, tuvieran gran deseo de su vida espiritual, ¿no tendrían una vida espiritual bendecida? El problema es que en vez de amar a Dios, el pensamiento del hombre se arrastra hacia la maldad por la tentación, por el pecado. Hace poco tiempo leí un artículo en el periódico. Había una nuera que vivía con sus suegros. Un día la nuera le dijo a su suegro, Suegro, yo me encontré esto cerca de la casa, pero no sé qué será. El suegro le respondió, ¿Qué es esto, hijita? Pregúntele a su esposo. Por eso ella le preguntó al marido, Mi amor, yo me encontré esto en la calle, ¿qué será? El marido le respondió, Oh, es un tiquete para viajar a la isla Yehú. ¿Cómo consiguió eso? La esposa le respondió, Lo encontré en la calle. El marido le dijo a ella, ¡Qué dichosa es usted! Y por esto los suegros pudieron viajar a la isla Yehú. Esos tiquete incluían además todos los gastos del viaje, vuelos de ida y regreso, la comida y el hospedaje. Mientras los suegros viajaban a la isla Yehú, el marido le preguntó a su esposa, Mi amor, ¿de cierto usted lo encontró en la calle? Ella le respondió al marido, ¡Claro que sí! De repente el marido le preguntó, ¿Dónde? Ella le dijo, Lo encontré debajo del escritorio. El marido le preguntó a ella, ¿Quién lo dejó allí? Ella le respondió, Yo lo dejé. ¿Cómo? Ella le dijo, Yo quería que mis suegros viajaran a esa isla, pero ellos no querían viajar por no gastar su dinero. Pero si se encontraran el dinero en la calle, ellos se sentirían muy bien y viajarían, por eso yo lo hice. Amados, lo mismo sucede en nuestro corazón. Una vez, un estudiante me contó que el bus en que viajaba se varó, por lo cual el chofer tuvo que devolver el pasaje a los pasajeros. Cada día ese estudiante esperaba en su corazón que el bus se varara cuando estuviera cerca del colegio para que le devolvieran el pasaje. Amados, En nuestro corazón fluye la perversidad, pero el corazón de Dios es diferente al nuestro. Ahora, vamos a compartir un poco más detalladamente sobre la vida espiritual. Cuando empezamos a ser amigos de alguien, la gente muestra sus cualidades y pueden tener muy buena amistad, pueden jugar como buenos amigos. Pero si pelearan entre países, se perdiera esa batalla, en este caso, en vez de ser amigos, sería esclavo. Si un país perdiera esa batalla, el rey que ganó puede matar al rey que perdió la batalla, puede llevar cautivas a la esposa y a la princesa y puede matar al príncipe. En Isaías capítulo 55, el versículo 8 dice, Amados, La palabra de Dios dice que si nuestro pensamiento es diferente de Dios, Dios no puede ser uno con nosotros. Si una persona quiere tener amistad con otra, deben tener un mismo concepto, deben estar de acuerdo en sus opiniones. La Biblia nos dice en varios pasajes que después de que Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, fueron dominados por la potestad de Satanás. Por eso el pensamiento del hombre era diferente de Dios. Entonces, si nuestro pensamiento es diferente de Dios, ¿qué deben hacer? ¿Debemos ponernos de acuerdo o decirle a Dios Dios, oh Dios, vamos a hacer algunas cosas como tú quieras. Voy a orar de esta manera, por favor, bendícenos. Oh Dios, yo ayudé a otras personas, por favor, por eso bendíceme. Amados, en vez de ponerse de acuerdo, deben despojarse y luego deben pertenecer a Dios. Es decir, deben rendirse, tienen que negarse a sí mismos como, hoy en día hay muchas iglesias, si esas iglesias funcionaran correctamente, podrían glorificar a Dios. Pero, ¿cuál es la razón por la que no alumbra la luz a la sociedad? Si la fe verdadera entrara y si Cristo obrara en la iglesia, ¿cómo no podrían vivir una vida llena de testimonio? Pero lamentablemente, la gente no vive de esa manera, porque hoy en día los creyentes viven conforme a sí mismos superficialmente, tratan la adoración a Dios como si fuera un adorno, un pasatiempo o una religión nada más. Pero la Biblia y nuestro Dios no nos piden eso. En Isaías capítulo cincuenta y cinco, el versículo seis dice, Buscada a Jehová, mientras puede ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Y después, ¿qué dijo? Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Personalmente, he predicado el Evangelio en gimnasio en campos militares, en la cárcel, en las universidades. Al principio predicaba el Evangelio sobre cómo se puede nacer de nuevo por la sangre de Jesucristo. Pero una cosa interesante era que después de explicar el Evangelio, el grupo de oyentes se dividía en dos. Un grupo, después de entender el Evangelio, estaba muy contento, agradecido, y tenía lágrimas. Pero al contrario, algunas personas no tenían interés. Yo no podía entender esto. Algunas personas me decían equivocadamente, Oh, qué dicha. Podemos pecar lo que nos dé la gana, porque ya somos salvos. Por eso, mientras he dirigido campañas, me he dado cuenta de una cosa. Jesús también lo menciona en Mateo, capítulo 7, el versículo 6, dice, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen. Es decir, se refiere ese mensaje a que puedan recibir el Evangelio sólo quienes lo desean de corazón. Jesús nos explicó sobre la palabra del sembrador. Esos sembradores sembraron las mismas semillas, pero el problema no eran las semillas. Aunque sembraron las mismas semillas, algunas cayeron en el camino, otras cayeron entre los espinos, otras cayeron en buena tierra. Aunque eran las mismas semillas, pero las que cayeron en buena tierra dieron fruto treinta, sesenta, cien veces. Pero algunas semillas cayeron en el camino, en pedregales, y entre los espinos, ellos ni siquiera podían recuperar sus semillas. Ese pasaje nos enseña que eso es el reflejo de nuestro corazón. Si alguien tuviera el corazón igual que el camino o que un pedregal o coma espinos, sería difícil recibir la bendición de Dios. Por eso, ¿cuál sería el requerimiento del Señor hacia esta generación? En vez de tratar de hacer algo bien, más bien aceptar a Jesucristo en su corazón. El corazón nuestro es muy diferente que el corazón del Señor. Por eso, primero, debemos negarnos a nosotros mismos. Yo he hecho mucha maldad, soy vil, inmundo, muy abominable, no tengo el bien ni tengo esperanza. Si alguien lo reconociera así, se despojaría delante de Dios. ¿Cuándo se tiene el corazón despojado de sí mismo? Aunque no esté de acuerdo, puede seguir al Señor, pero sí, alguien sigue al Señor sin el corazón despojado, cuando esté de acuerdo, cuando comprende muy bien, caminan juntos, pero no tiene la misma idea, aunque lo sigue, pero el corazón es muy indeciso, y al final se desvía hacia el pensamiento carnal. En Génesis capítulo 6, el versículo 3 dice, Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, es decir, ya Dios no puede estar con el hombre. Dios no quería unificar la subjetividad del hombre y el pensamiento de Dios. Si lo hubiera hecho de esa manera, se hubiera mezclado con el hombre. ¿Cuál es el requerimiento del hombre? ¿Y cuál es el requerimiento de Dios? Él no quería mezclar las cosas. ¿Qué quería hacer Dios? Él vio el corazón del hombre. En Génesis capítulo 6, el versículo 4 dice, Había gigante en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les enendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por eso, cuando Dios miró el corazón del hombre, se dio cuenta de que este corazón nunca podía ser uno con el corazón de Dios. Si alguno escuchara esa opinión, de repente pensaría que, ah, cierto, flano es muy malo y nunca su corazón será unido con el corazón de Dios, pero yo sí. Y alguien podría pensar de esa manera, claro que sí. Amados, no importa quién sea usted, si es una persona buena, perversa o decente, porque ninguno puede tener un mismo corazón con Dios por sí mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No debemos ser uno con Dios? no se puede mezclar con Dios, sino que debe romper, quebrar el pensamiento y reconocer su inutilidad, luego necesita recibir el corazón de Dios. Por ejemplo, el corazón de usted tiene color amarillo, y Dios tiene color rojo, cuando ustedes aceptan a Dios, deben tener el color rojo, pero sale color rosado, lo cual significa que no se ha despojado su propio color. Si el color del corazón de ustedes fuera el azul, y si Dios fuera amarillo, y si ustedes recibieran el color de Dios, no van a ser de color amarillo, sino verde, porque el hombre no acepta cien por ciento a Dios. Si ustedes tuviera el color azul, y Dios tuviera el color rojo, no le queda el color de Dios rojo en su corazón, sino que se cambia su color como púrpura, nada que ver con el color y el pensamiento de Dios. ¿Cuál es la razón por la que existen denominaciones y sectas? La palabra de Dios no respalda esas divisiones, aparentemente ellos viven conforme a la palabra de Dios, y leen la Biblia, no cometen muchos pecados, pero ellos añaden su pensamiento a la palabra de Dios. Eso es verdaderamente perversidad, por eso a ellos no se le aparece Dios, sino un fenómeno monstruoso. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas iglesias que funcionan de esa manera. Discúlpeme, pero hoy en día muchos pastores famosos no predican sobre negarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, vaciar el pensamiento y recibir la palabra del Señor. Si predicaran de esa forma, no podrían ser pastores famosos, porque hoy en día un pastor famoso es aquel que endulza el oído, no predica contra lo deseo de la carne a los oyentes, manipulan según sus favoritísimo y al final pone el nombre de Dios. En Génesis capítulo 6 sale un pasaje sobre la mezcla de las cosas de Dios y del hombre. Los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre y enendraron gigantes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amados, si solamente habláramos sobre las bendiciones y no se predica sobre despojarse a sí mismo, negarse a sí mismo, si solo se predica Dios es bueno, Dios es verdaderamente bueno, hoy es buen día, y sobre prosperidad, si un estafador escuchara el sermón diría, ¡qué buena la palabra de Dios, qué buena! Si un ladrón oyera la palabra de Dios, diría, ¡qué rico el sermón! Si un drogadicto escuchara, también diría, ¡qué bendición, gracias a Dios! Amados, si alguno hablara de esa forma, no sería un verdadero siervo de Dios. La palabra de Dios quebranta el corazón a quien tiene pecado en él. Amados, hay mucha gente que nunca ha quebrantado su corazón, solamente asisten a la iglesia y solo escuchan la palabra de Dios. Para ellos, la vida espiritual es adorno, nada más. En esta época, ese tipo de persona es exaltada como hombre de fe, pero no lo son en realidad y no pueden ser calificados positivamente como creyentes. Solo viven según los deseos de la carne, dan ofrenda y diezmo y el domingo y van a la iglesia solo una vez a la semana. Si leemos la Biblia, cuando Jesús vivía en el mundo, frecuentemente recibía persecución de la gente. Una vez él predicaba en la sinagoga de Capernaum, la gente tenía gran enojo y quería empujarlo al abismo. También, mientras la gente escuchaba el sermón de Apóstol Pablo, tapaba sus oídos y hacía alboroto. La palabra de Dios nos revela las maldades que están escondidas en el corazón cuando la gente reconoce, ah, soy vil, soy inmundo. Entonces, quebranta su corazón para pertenecer a Jesús o se hace rebelde muy enojado que hasta querían matar a Jesús. En la parábola de Jesús sobre la boda del hijo del rey, había un rey que invitó a la gente así, tal día se celebrará la boda de mi hijo, por favor, vengan a la fiesta de la boda. La gente le decía que, sí, señor. Llegado el día de la boda, el rey mandó su siervo a decirle a la gente, venga a la boda, pero ellos no querían venir. Ellos se excusaban y algunos dijeron, he comprado cinco yunta de bueyes y voy a probarlos, voy a casarme o he comprado una hacienda y necesito ir a verla. El resto de la gente no podía excusarse y cuando escuchaba la invitación se enojaron, golpearon y mataron, así es el corazón del hombre. Con mucha cortesía decimos a la gente, por favor, crea en el Señor. La gente responde, claro que sí, pero lo intentamos nuevamente y volvemos a decirle, por favor, ahora acepte el Señor. La gente decentemente responderá, sí, pero ahora no tengo tiempo. cuando nuevamente le recomendamos, tiene que creer en el Señor. El hombre se enoja y dice, ¿de qué está hablando? Cuando compartimos la Biblia decimos, usted es pecador, su origen es inmundo delante de Dios. Al escuchar esa opinión la gente se enoja o ciertamente se rinde delante de la palabra de Dios. Esa es la verdadera palabra. La palabra de Dios nos apuñala en el corazón, descubre el pecado y la maldad. Cuando ella penetra provoca un dolor muy profundo y decimos, no puedo escuchar más la palabra de Dios, ah, me siento muy afligido. Por eso se hace rebelde contra Dios, así dice, no puedo aguantar ese sufrimiento y la reclama, o soy pecador, ten misericordia de mí. ¿De qué manera puede ser un pastor famoso? Solamente predican palabras suaves y bonitas al oyente como, Dios es amor, él es muy bueno, crea en el Señor, reciba la bendición, vayan al cielo. Al final, todas estas palabras endulzan al oído. Si dijéramos a un hombre que vaya al cielo, ¿le gustaría, no? pero si por el contrario le dijéramos que vaya al infierno, ¿quién agradecería esas palabras? De todas maneras, algunos pastores solo predican las palabras favoritas del hombre. Hoy en día, esa es la razón por la que se corrompió la iglesia, porque ya no se predica a la gente que si tiene el pecado va a ir al infierno. Algunos pastores dicen a la gente que buena es su fe, muy buena su vida espiritual. Usted puede ser diácono, venga a nuestra iglesia como diácono. De modo que el hombre nunca quebranta su maldad delante de Dios. Allí está el corazón, dentro del corazón, está muy guardada la maldad, ni siquiera ha sido tocado ni rayado. ¿De qué manera podría ser quebrantado? De esa manera el hombre se congrega el domingo, cree en Jesús y piensa, yo soy anciano en la iglesia, tengo una muy buena vida espiritual y quiere que todo lo reconozcan así. Amados, el Señor nunca estará con ustedes. El Señor amado quiere construir el templo de Dios en su corazón. Millones de veces quebranta su corazón para que el hombre reconozca que está perdido delante de Dios. Cuando ustedes reconocen que no puede aguantar más la tristeza y dice, ah, de verdad soy inmundo delante de Dios, soy muy malo, cuando lo reconoce así se quebranta su sí mismo. Desde aquel momento se levanta un corazón, oh Señor, ten misericordia de mí, dame la gracia oh Señor, así se levanta ese corazón desde el fondo. El Señor quiere encontrar ese tipo de corazón y no el que dice perdóneme por haber robado, adulterado, mentido, sino aquel que reconoce Señor, mi corazón está lleno de maldad. Amados, ¿qué dijo David? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Soy una masa de pecado, por lo que yo hago sólo puedo ver mi pecado. Oh Señor, ¿qué puedo hacer? Ten compasión de mí. Cuando se escucha la palabra verdadera, se puede ver la inmundicia de los pecados, pero cuando se escucha la palabra del pastor falso, se piensa que se es muy bueno y que si se hiciera el bien, se podrían lograr buenos resultados, que buenas palabras. De esa manera camina la vida espiritual de mucha gente. Terminaremos acá y compartiremos la próxima semana a la misma hora. Anhelo que su corazón se acerque a Dios a través de la palabra en Génesis. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chau.